Flor de María Flor de mis ojos Flor de mi pensamiento Eres mi vida Eres mi cielo Eres tú mi contento Flor de María Flor tierna y bella Yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte cerca del oído Que por tu amor ando suspirando Flor de María Sueño de mi alma Con tu sonrisa Dame la calma Eres tan linda Como una rosa Dame tus besos Morena hermosa Flor de María Flor tierna y bella Flor tierna y bella Lo bien quisiera estar a tu lado Para decirte cerca del oído Que por tu amor ando suspirando Flor de María Sueño de mi alma Sueño de mi alma Con tu sonrisa Dame la calma Eres tan linda Como una rosa Dame tus besos Morena hermosa Música 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 Gracias.